Bueno, también saludos muy especiales para Mario García Duarte, fan número uno del programa. Y mucha gente, todas las de las redes sociales aseguran que se parece a Miguel Herrera, al entrenador de la América. Yo quiero ver si podemos poner una imagen, a ver si se parece. Vamos a poner, yo creo que no se parece nada. No, mucha gente asegura, Pati, que se parece. Y ahora sí, compañero, un saludo. De una parte sí se parece, pero después vamos a ver, Pati. Del cabello, de los hombros, dicen. Mira, cómo están, miren, miren, ay no. Mario, pues bueno, todas las felicidades. ¿Cómo piensan mal? Ya ven, ¿por qué crees que luego la gente se enoja? No estén hablando de eso. Todo lo mejor para Mario García, de parte de toda la producción iba a lo mismo.